ya está vieja por cierto si ya está vieja ay por favor yo estoy mejor mira que me falta el respeto yo como mujer como mujer educada yo no le levanto la mano al niño porque él es un niño pero usted lo voy a perdonar a los niños yo si los respeto pero tú ya estás adulta tú ya estás adulta tranquilo calmate las marmonas calmate las marmonas yo no sé que es lo que le pasa a este hombre que tiene pulmonía por eso con Isabel es el problema que yo tengo con mi amorcito que me está muñando como que no? si quizás de comida en mis terrenos hay bastantes pilas no se vayamos a llenar la enfermedad de la pulmonía no es por antes ay no pero igual se le baja la defensa que había dicho desnutrición en otra cosa parecido pero igual ay no que ingrata deja de insultar a mi novio ay Laurita ya ay porque así un besito de cariño se le puede dar si o no Laurita un besito un besito y cariño cariño ay me va a disculpar cariño 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 ¿Te gusta la niña? ¡Vaya! ¡Te gusta la niña! Ni que sueñe. ¡Qué genial! ¡Qué clase de personas no te enamoran! ¡Vámonos! 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 ¡Qué mujer esa maleducada queriendo pelear! El niño le va a morder la cola a la vaca. ¡Estás enfermito! ¡Ay no qué mujer! ¡Salud! ¡Salud! ¿Si quiere después que lo que viene a hacer con mis renesitos? ¡Un otro día le voy a echar más! ¿Le voy a echar más? ¡Ay qué chulo! ¿Por qué no lo lleva al hospital? ¡Ay no sé si lo voy a llevar! ¡Y lo peor! ¡Tiene medicina Laurita! ¡Y además cómo ha estado usted Laurita! ¡Bien! 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 ¡Y lo peor que hospitales no hay! ¡Es de aquí cerca! ¡Si! ¡Eso es lo triste! ¡Es lo triste! ¡Pero mire! ¡Debería irse para la casa! La Laurita andando por aquí. ¡Vaya pues! ¡Pero! ¡Pero usted lo cuida bien! ¡Si! ¡Le voy a preparar todo el cafecito! ¡Mi amor ya se siente mejor! ¡Si! ¡Ya me siente mejor! ¡No podemos ir! ¡Si! ¡Yo quiero un cafecito! ¡Y dame la medicina! ¡Si mi amorcito! ¡Si! ¡Yo le voy a dar ahí la medicina! ¡Esa mujer que problemática! ¡Esa no le va a coloradear! ¡Pero duele el golpe! ¡Duele el golpe! ¡Ay señor Varelita! ¡Vea! ¡Miren que los muchachos me pegaron aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! 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 ¡Se tiene el puesto de mandamazo! ¡Miren! ¡Darwin! ¡Darwin! ¡Usted a mi no me puede andar mandando! ¡Yo te puedo mandar a la hora que yo quiera! ¡Voy no me va a decir nada! ¡Mira! ¡Es ignorarlo totalmente! ¡Es ignorarlo! ¡Vamos a platicar nosotros aquí! ¿Quién fue el que le pegó Darwin? ¿Vos también me pegaste? ¡Vaya! ¡Por eso decía yo que me lo había pegado! ¡Pero mire! ¡Este es como se habrá ganado el puesto de bombarela! ¡Es que usted! ¡Ah! ¡Pues tiene que portarse bien! ¡Y se ve bocado y todo! ¿Por qué? ¡Y ser obediente más que todo! ¡Pero obediente! ¡Pero obediente! ¡Pero obediente! ¡Pero para Don Varela debe estar equivocado! ¡Ese trabajo ya lo tienes encargado de hacerlo! ¡A mi! ¡Porque hablando aquí de las caballas! ¡El importante soy yo! ¡La otra persona! ¡Por lo que me ha dicho Don Varela aquí! ¡Nadie es importante! ¡Nadie es importante! ¡Es solo él! ¡Solo yo! ¡Sí! ¡Porque solo él enseña las pompias a Don Varela! ¡Nadie más le enseña! ¡Ay Varela! ¡Mire Don Varela! ¡Mire! ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya la puedo también! ¡Ojalá! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! Dice parte de este! ¡Viva! ¡Miren parte de gallina! ¡Parte de gallina! ¡Ay! 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 ¡Me esta faltando! ¡Me esta faltando el respeto! ¡Si lo golpeamos va a quedar sin cenar Don Varela! ¡Se la vas a ir a hacer otra! ¡Vaya! No va a poder hacer la comida a Don Macarela Dile que le digo Macarela Dile que le digo Macarela Me está faltando el respeto y yo le voy a decir a Don Varela Ay no me había dado cuenta que le estaba faltando el respeto a Don Macarela No, si no a Don Macarela, no que es la primera dama Me están faltando el respeto a Don Macarela No me alces la voz No, yo no la estoy alzando, que pasa que es un poquito más grande que usted Por eso pasa, usted la ve que va algo alta, pero no ¿Qué va? ¿Qué es lo que... el trato que traía? Pues yo andaba trabajando, pero usted ahí viene El trato que yo te traía es que te pongas las pilas No tenía coloradiado todavía El trato que te traía es que te pongas las pilas más en el trabajo que yo te ordeno Y además la otra cosa Y además usted no me ordena nada Y la otra cosa que los vengo a reunir porque el patroncito los quiere a todos Lo ha de querer más a usted porque le enseña ahí cositas que no tiene que enseñar Ay eso fuerte Como las llevo Don Macarela, chica, le voy a salir adelante Y le voy a platicar Don Macarela, buenas tardes, buenas tardes Ya tiene mujer La verdad no me va a decir Pero pueda que sí Se va a casar Y vuelva a ir más y se va a casar ¿Qué? Puta chica, ¿qué está pasando allá? Pero si ustedes también, como que sigan paredes Mira a ver esto Creo que no pase Creo que pase ahorita Yo lo tengo Ustedes ya me están faltando, le respeto, mira No, todavía no Me lo siguen faltando, yo lo que voy a hacer es despedirlos ¿Cómo me lo va a despedir usted? No escuchan nada aquí Mira, mira Yo le puedo decir Que este tipo Ya al final de cuentas lo encontró ¿Qué es el que anda buscando? Si, no quiste ni malo No se han dado su mascada ahorita Es que no vale la pena estar gastando Hable pues Darwin Darwin, ¿cómo estamos? Bien que Don Varela ¿Qué con Don Varela? No quieres trabajar ¿De trabajar estamos hablando? Entremos, me ves Aika ¿Qué va a hacer este y solo yo hago todo el trabajo? Vete que Don Varela Vete que Don Varela nos quiere reunir Porque se ha dado cuenta Que le están robando las vacas ¿Quién está robando vacas? ¿Aquí? ¿Aquí nadie va a robar vacas? ¿Vamos entonces Don Varela? ¿Cómo están robando vacas? Porque se ha dado cuenta que Carmelo no está muerto ¡Está vivo! ¡No Carmelo! ¡Carmelo está muerto! Y ahorita Nos está reuniendo a todos los trabajadores Para ir a buscar a tal Carmelo Y a los que han sido cómplices con ese Carmelo Busquemos a tal Carmelo Pero los cómplices no tienen nada que ver Porque él es de la mera mata A Carmelo yo lo vi Yo lo vi Pero Carmelo está muerto Así pálido ¡Cherche! Va pues no va a ser Carmelo Y le vamos a sacar la verdad a Carmelo Si lo llegamos a encontrar Y le vamos a decir Quienes eran los que andaban atrás con él Y le va a ir muy mal Solo vamos a ganar a Carmelo Si es que existe Yo estoy dispuesto Entonces démosle Y si el que no está dispuesto Yo mire Así lo voy a ir despidiendo No vamos Carmelo está vivo Y hoy me va a escuchar Le voy a pegar una sangarreada igual Que lo que tuvieron de acuerdo con él Así que están preparados Así que están preparados Si o no Si vamos Yo me peleé las chimpinillas Las tabas, las rodillas Yo si estoy preparado Este me cae mal Vamos si quieres Vamos pues Vamos pues Me estás dando el respeto Pues si no ahorita te despido de un solo Usted no me puede despedir Ay yo si quieres te despido de un solo Que calor Que calor Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Entonces No hombre no vamos ya No le va a dar a la cara No le va a dar a la cara No le va a dar a la cara Vamos a buscarlo Como vamos a ir Le va a estar insultando mi sombrero Tranquilízate pues Vamos vamos Que vamos a ir ahorita Podemos esperar el día de mañana Que vayamos Que vayamos Te estoy diciendo Por ahorita hombre Por ahorita es de mi pago No puedo ir ahorita Me estaba faltando Ya le vamos a ir a decir Y esta es que le agarró Que le va a ir muy mal Que de modo que Y le va a ir Y le va a ir Que lo llegue allá Le va a ir muy mal A los que fueron cómplices Ya vamos a ver Carmelito Si yo por poquito Me llevo a la huevo Si usted es bien así Ustedes no saben Que el paneloncista Estaba contratado a unas personas Que es Mera matón Aquí hay piras Mera especiales Aquí hay hormigas Bueno Yo El trabajo Ya no lo quiero Ya no pues Bueno tal vez Trabajo con usted Pero ahorita Me hubiera tomado una azuada O una pastilla para la presión Ah va esta bien pues Ya se quien le agarra Oh Cher se le agarró No pero lo vamos a buscar Ay Cuaca ya me va a comenzar Eh ¿Qué pasó? Ay yo todavía ando pecho leña Mera ¿Crees que me regala un breve espacio Un momento Con este caballero? No ¿Quieres que lo compartamos? Te lo voy a prestar dos minutos Pero le doy dos minutos a desmillo Va Va ¿Ya habló? Ah ¿Privacidad? Privacidad de gente ¿Y por qué no me...? No hombre Es que yo quisiera saber Si quieren hablar Para que me estén apartando Le tengo con justicia mi rey ¿Primero? Hola mi amor Rene ¿Pero por otro? Usted le dijo que vamos a ir a pasar un cafecito mi amor ¿Ah? ¿Si? Vamos a ir a pasar un cafecito Vengase Si es de vida o de muerte Con cremora Con cremora Con cremora Con vida o... Oiga Ya pasaron los dos minutos Amorcito ya se siente mejor Vénselo Vénselo ya Suéltelo Este es mío Tampoco Ay Y pues Mira Talcum Me contrató A ver si se les agarró la gallina Me van a matar gallina Como muerto Como muerto Y yo le acepté el trabajo Y andan diciendo que Carmelo ha dividido y está hueleando vacas Y lo van a llevar a la cárcel junto con los cómplices ¿A quién van a llevar? A tomar café a René ¿A lo va a llevar usted también? Si, yo me estaba invitando Es que no viene aquí a la cárcel porque anda robando vacas ¿A los cómplices? ¿A quién se los van a llevar? ¿Y quién es eso? Que se los lleven Si que se los lleven Si que se los lleven Que dejen de andar sin vergüenza Si que se los lleven porque Al menos yo no he recibido pago Que se los lleven Así voy a decir a la cárcel Yo no he recibido pago Juan Como que faltan vacas Una roja que sabe pasar ¿No va? Ah, esa vaca pariendo de estar No, ya se la hueveamos Ya se la hueveamos Ya la hueveamos A Panteo vamos a ir a parar ¿A dónde vamos a ir? ¿Aquí hay bañuario? Allá a Termos del Río Bueno Donde los que pasan la gente Y se meten ahorita Pican como grillos Allá hay aguas termiales dicen No Vamos a ir a ver al bañario Por qué puede ser Preocúpese Si yo estoy lo más apliquido Y le tengo otra nueva Ah Ay Oiga bien Carlitos Varelita El papá de la lagrita ¿Qué pasa con él? Con los carlitos Tiene una barba espesa Que le estamos buscando peluqueros Ya, ya estuvo los dos minutos Déjenmelo a él Espeñen Ayó mujer Está Ayó mujer carlitos ¿Tiene mujer le quitaron el puesto Juan ya tiene mujer ya tiene no es que ya yo ya tiene mujer usted si aqui la tengo enfrente enfrente ahi la tengo ah enfrente la tiene si sabe que es enfrente y que es a un lado yo si enfrente la tengo y quien pues jurele gente que aqui me estan picando los churruminos la diana yo tengo una sangre tan dulcita que los churruminos yo decía que era de chepito peón es de cuba pero usted esta amarsada con con papela y la pacallera la pacallera es otro petate viejo que tiene para el montado ah compre el pacaje y forradita si para el almuerzo y con todo el café que le va a prestar pero apurele porque mira los churruminos me estan picados y mi piel es bien delicada mi amor usted sabe de detergente ufff y te voy a frotar tu madre es un cremita ponga cuidado pues estoy poniendo cuidado tu madre le pidio matrimonio te queres casar conmigo felicidades Juan se vas a casar se va a casar Juan lo felicito nosotros vamos a ser los padrinos mi amor siempre no se vaya a caer váyanse por la sombrita pero yo no he andado robando vacas podemos ir a parar a la cárcel si usted y yo no nos vamos de aquí y vamos a ir a parar nada mas y nada menos que así tenemos la cárcel de marihuana a panteo y la alcaldía municipal yo mejor prefiero la alcaldía que ya va a ser padre que vamos a ir a sentarnos ahí en la alcaldía municipal nos vamos a ir a cazar aaaah ay yo se Juan ya casi yo no quiero a panteo voy a parar Dino al maltrato Dino esa es la que iba a comer a pebble y que andan que los veo que están la alfombra la estoy viendo yo ah bueno apúrales apúrales que la gallina se lo queda si quieres vámonos vamos vale vengase ahí los alcanza mi amor se me quitó la enfermedad y que que les pasa ay yo voy tan bien